En Las Tunas se acordó liberar de sus funciones como primera secretaria a Teresa Amarel Bowé, a la cual se le reconocieron los resultados favorables alcanzados en más de tres años al frente del partido en la provincia. La compañera será promovida a otras responsabilidades. Para ocupar ese cargo fue elegido Ariel Santana Santi Esteban, quien se desempeñaba como primer secretario del Comité Municipal del partido en Las Tunas. El compañero Santana Santi Esteban tiene 43 años y es graduado de nivel superior. Ha ocupado varias responsabilidades como cuadro profesional de la UJC hasta llegar a ser primer secretario del Comité Provincial. En el partido fue miembro del Buró en el Comité Municipal de Las Tunas. Además, integra desde hace varios años el Buró Provincial del partido como miembro no profesional. Por su parte, el Pleno del Comité Provincial en Camagüey acordó la liberación de Julio César García Rodríguez como su primer secretario, cargo que ejerció durante seis años. El Pleno reconoció su trabajo en la dirección del partido en el territorio. Al compañero García Rodríguez se le asignarán otras tareas. Para asumir la responsabilidad de primer secretario del partido en la provincia de Camagüey, se acordó elegir a Jorge Luis Tapia Fonseca, que se desempeñaba como primer secretario del Comité Provincial del partido en Ciego de Ávila. El compañero Tapia Fonseca tiene 49 años de edad, es licenciado en Economía y posee una amplia trayectoria de dirección como cuadro de la Unión de Jóvenes Comunistas y del partido, organizaciones en las que ha ocupado varias responsabilidades durante más de 26 años con resultados satisfactorios. El Pleno Avileño reconoció su labor fundamentalmente en el impulso a los principales programas económicos y sociales de la provincia. El Pleno del Comité Provincial en Ciego de Ávila acordó promover como primer secretario a Félix Duarte Ortega, miembro profesional del Buró Ejecutivo de ese comité. El compañero Duarte Ortega tiene 38 años de edad y es graduado de nivel superior en la especialidad de Mecanización de la Producción Agropecuaria. Laboró como jefe de área protegida en la Delegación Provincial del SIGMA en Ciego de Ávila. Luego pasó a ser cuadro de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde asumió varias responsabilidades, hasta la de primer secretario del Comité Provincial. Desde el 2006 es cuadro del partido, ha ocupado los cargos de miembro del Buró y primer secretario en el Comité Municipal de Ciro Redondo. Estos plenos estuvieron presididos por el compañero José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido. Gracias. 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 Gracias.